Bien, jóvenes, saludándolos de nuevo. Buenas tardes a todos y espero que hayan tenido un buen fin de semana. Hoy día, lunes, comenzando la semana, en lo redundante. Y bueno, vamos a comenzar nuestra tercera semana, que son relaciones angulares y líneas notadas. Bien, vamos a hacer algo. Si en el caso aparece un poco distorsionado la imagen, voy a compartirles la misma presentación en la página que nos hemos quedado para que quede la idea fija y podamos avanzar lo más firme posible. Bien, bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Y esto es una motivación básica de saber por qué los triángulos se utilizan en la construcción. Bien, porque son estructuras, ¿no? Son formas de las cuales nos permiten averiguar más rápido el ángulo donde se tiene que colocar esta estructura, ¿no? Para que pueda soportar cierto peso. Entonces, vamos a ir acá, por ejemplo, vamos a imaginar que esta parte, donde está mi cursor, va a soportar un peso, ¿no? Entonces, tiene que tener cierto ángulo, cierta inclinación y es más fácil tener estas figuras, ¿no? Porque tener figuras más complicadas, como un pentágono, un hexágono y etcétera, también resultan más complicadas en ese sentido y también conllevan más costo, ¿no? Por otro lado, son las únicas figuras geométricas que no se deforman cuando sufren un esfuerzo. Cualquier otra forma geométrica utilizada como estructura no sería rígida o estable hasta que se triangula. Bien, esta palabra triangular, como ya hemos podido hacer en la anterior presentación, en la anterior clase, la hemos escuchado, ¿ya? En diferentes ámbitos, ¿ya? Y, bueno, obviamente que también existe esa palabra en la parte de la matemática, ¿ya? Para los que están interesados en cuestiones de matemática computacional, entonces existe esta palabra, ¿ya? Ok, bien. Vamos a ver un poquito de las relaciones angulares. Esperemos que salgan bien. Bien, perfecto. Bien, esta primera propiedad, ¿ya?, que nos aparece en la parte izquierda de nuestras pantallas, es la archiconocida, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿ya?, es 180 grados. Bien, esto, esto de aquí, para los que ya están habitados, es una redundancia en su cabeza, es una trivialidad, pero es importante poder mencionarlo porque va a ser justamente nuestro, nuestra, nuestra mayor fuerza, o fortaleza, perdón, de cuando nos enfrentemos a los ejercicios, ¿ya?, y cuando veamos algunas propiedades. Bien, estas, estas dos propiedades, justamente, que aparecen aquí, que la suma de los ángulos exteriores, ¿ya?, entonces suman 360. Bien, si ustedes quieren, solamente pueden acordarse del primero porque hacen una extensión, ¿no?, para, en esta parte del A del vértice A hacen alguna extensión para la izquierda, el vértice B hacen una extensión hacia arriba, un poco inclinado, y del vértice C hacia abajo, y utilizan el par lineal, entonces utilizarían de que sería en esta parte 180 menos alfa, 180 menos beta, y 180 menos zeta. O pueden colocar otras letras y luego relacionarlas, y van a, van a notar de que justamente la suma de los ángulos exteriores va a dar 360 grados. Bien, y ahora la relación que hay entre los ángulos interiores y exteriores, bueno, en este caso 1, que está aquí en el vértice C, ¿qué dice? En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los otros dos ángulos interiores no adyacentes a él. Bien, miren ustedes bien las premisas, ¿ya?, cómo están comenzando las propiedades. ¿Qué dicen las propiedades? En todo triángulo, ¿ok?, no está, no está siendo, no está siendo particularizado para un tipo de ángulo, sino en todo triángulo. No es como el famoso teorema de Pitágoras, ¿no?, haciendo un poco, recordando, que dice que en todo triángulo rectángulo, ok, ahí coloco una restricción. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Al momento de leer las propiedades, para poder aplicarlos, entonces tenemos que ver en qué tipo de objetos o qué tipo de condiciones se necesita para que nosotros podamos aplicar esto. Bien, vamos a ver algunos teoremas adicionales. Esto también puede ser conocido por algunos, tal vez por otros no, pero es importante poder mencionarlos, ok, y darles una pequeña motivación ante eso. Disculpen que estaba sacando la hojita donde estaban las cosas. Bien, ahora, si alguien por ahí se recuerda, perfecto. Si no, vamos a recordarnos aquí un poquito. Bien, esto parece un estilo, para los que quieran tenerlo en su cabeza, tipo un pescado, ¿no?, una figura de un pescado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la propiedad? Los ángulos, estos que están al frente, la suma de ellos es igual a la suma de los ángulos exteriores no adyacentes a ellos, a esos dos, ok. Bien, ahora, alguien por ahí, si tiene el tiempo, ¿no?, porque obviamente que son varios cursos. Bien, qué cosa van a, si alguien quiere ver que la propiedad es verdad, hacemos lo siguiente, solo trazamos una línea, Ok, y colocamos, bueno, en este caso yo le he colocado Alfa 1 Alfa 2 Ok Beta 1 Y beta 2 Bien ¿Qué van a utilizar aquí? Bueno, primera cosa para que puedan mostrar esto Primera cosa que van a mostrar ahí es de que utilizar las propiedades de triángulos La primera que mostramos Vamos a colocarla así Propiedades de triángulos Y segundo Utilizar también el par lineal Disculpen ahí que está un poco con retraso, por eso que estoy haciéndolo con cuidado Ok Bien A ver Si quieren mostrar esto es utilizando estas propiedades, ok Perfecto La segunda propiedad Es solamente porque estamos dando estas informaciones Por lo siguiente Porque como vengo repitiendo desde la primera semana Justamente en nuestro examen Nos ponemos nerviosos Y a veces nos pasa Como se dice coloquialmente Nos pasa la factura De que nos podemos olvidar Entonces para eso Nos apoyamos en deducciones Y justamente estas deducciones O estas dos cosas Se aplican aquí Para mostrar esta propiedad Porque sea el caso De que sea un ejercicio muy abstracto En el sentido de que tenga muchas letras Entonces necesitamos herramientas Ok Una de las formas de mostrar esto Bueno He ido por este camino Para utilizar las propiedades Y Por eso Se confirma de que Y obviamente que le va a aparecer unas Unas En mi caso apareció cuatro ecuaciones Ok Porque aparece de este triángulo De este triángulo Luego una ecuación más Del par lineal Donde está En el vértice D Y una ecuación Y una cuarta ecuación Donde está El vértice D Ok Perfecto Bien Ahora Si ustedes quieren mostrar también El Esta Esta propiedad Fácil Muestren Pongan aquí Algo similar Aquí yo le puse Bueno Pero primero vamos a leer Lo que dice la propiedad Entonces la propiedad Que nos dice Que la suma de estos dos ángulos Interiores Alfa y beta Es igual a la suma de estos dos Ángulos Interiores Ok Esto viene a ser Vamos a relacionarlo Viene a ser como las alas De una mariposa ¿No? Bien Y si no recordamos Entonces Para eso Colocamos Nuestro Perdón Aquí vamos a colocar La otra letrita Ya Ya Y esto Vamos a colocarle Z Para que no se confunda Pero Bien Bien Ahí que utilizamos Las cuestiones De mirar Este El triángulo ABD Suma De Los Ángulos Interiores Y luego suman Los ángulos interiores De ACD Ok Y justamente Muestran esta propiedad Ok Perfecto Están entendiendo Hasta ahí O tienen alguna duda Alguna pregunta Bien Ok Muy bien Muchas gracias Jóvenes Ok Vamos a A ir a esta Tercera propiedad Bueno Esta tercera propiedad Es Solamente la aplicación De la primera Lo único que van a hacer Es lo siguiente Pero bueno Antes de eso Vamos a leerla ¿No? Entonces ¿Qué dice? La suma de los De esta figura ¿No? Tenemos una figura De cuatro lados Entonces La suma De estos dos Ángulos interiores Es igual a la suma De los dos Ángulos exteriores Bien Y si ustedes Quieren aplicar La primera propiedad Entonces Hacemos lo siguiente Tendemos Perdón Vamos a dibujarlo Mejor Si nos queda un poquito mal Bien Entonces Aquí aplicamos El par lineal Entonces Aquí 180 Menos beta Y me falta Un ángulo interior Entonces Aquí lo completo 180 Menos El gata Bien Y aplico la primera propiedad Que me dice Que la suma De estos dos Esto más esto Entonces me da 180 Menos gamma Más alfa Es igual A 180 Menos beta Más teta Entonces Ustedes se dan cuenta Que estos 180 Se desaparecen Y luego El gamma Acompaña al teta Sumando Y el beta Acompaña al alfa Sumando Y justamente Tienen esta propiedad Ok Perfecto Y Para la última propiedad Hacen Algo similar Trazan Una línea De A hasta C Ya saben Por qué la existencia De esa línea Por el postulado Que tenemos dos puntos Y por eso Cruza Una línea Y ahí Completan con alfa 1 Y teta 1 Y Hacen la suma De los ángulos Y justamente Les va a quedar Esta propiedad Ok Y eso es Un pequeño ejercicio Que ustedes van a hacer Perfecto Bien Vamos a ir Vamos a presentar Lo que son Las líneas notables Bien Esto Ya ha sido Tratado ¿No? En nuestros Nuestros cursos En la escuela ¿Ya? O tal vez Alguien nos ha hablado De estos De estas líneas notables Entonces Vamos a A ver aquí La primera línea notable Que se nos presenta Claro ¿Cómo no? Señorita Ok Bien Ok Yo creo que 5 4 Ya está Ok De nada señorita Perfecto Entonces ¿Qué es lo que nos dice O cuál es el concepto O la definición De segmento De seviana Es un segmento Que une Un vértice Con un punto cualquiera Del lado opuesto O de su prolongación Bien La primera parte Es la que está En línea en rojo Porque el triángulo Es ABC Entonces La seviana Interior relativa Al lado AC Se representa así Desde el vértice B Hasta el lado AC Que cae en el punto Que se va a denotar Con el punto D Y cuando es exterior Ya La segunda parte O de su prolongación Significa que está En esta parte Del exterior O sea Parte En este caso Desde el vértice B Hasta este punto Donde se ha prolongado Esta recta AC O este segmento Se ha prolongado Hasta E Y justamente ahí Es donde se intersectan Y ahí Es donde cae La seviana Exterior Relativa A AC ¿Ok? Entonces La seviana Puede caer así O puede extenderse Para acá Para el otro lado Para la izquierda O sea Aquí se está extendiendo Para la derecha De C Pero puede extenderse Para la izquierda De A Y también Puede extenderse ¿Ya? Y aquí está Cayendo más Más al punto Más cercano Al vértice C Entonces también puede caer Más cercano al punto A Esto de aquí Es Es esencial En algunos ejercicios ¿No? Porque como Con esto Nos da libertad De que De que nosotros Podemos Trazar cualquier línea De tal forma Que tenga una característica Tal vez que Te comparta La misma inclinación Tal vez que Tenga cierta característica Con este ángulo En fin O sea Dependiendo El ejercicio También Ok Entonces Ahora tenemos Una segunda En una segunda línea notable Que es la altura Lo cual es un segmento Perpendicular O sea Que forma un ángulo De 90 grados Vamos a ver A un lado Trazado Desde el vértice Opuesto a él En el triángulo ABC Que sucede aquí En el triángulo ABC Tenemos dos ángulos Dos triángulos Un acutángulo Donde Sus ángulos Son Estrictamente Están entre 0 y 90 Y Un octusángulo Donde uno de ellos Está entre 90 y 180 ¿No? Entonces La altura Como dice El concepto Es un segmento Que cae perpendicular A un lado opuesto a él Ok Perfecto La altura Puede también Partir del vértice A E ir para el lado BC Bueno Aquí me olvidé mencionar Que la seviana También puede salir Desde el vértice A O del vértice C ¿Ya? No necesariamente Es una línea cualquier Hablando coloquialmente Bien En el caso De que fuese Un triángulo Octusángulo Sucede esto de aquí Lo siguiente Aquí hacemos Una prolongación Ya En el caso Asociada ¿No? Vamos a llamarlo así Al vértice Donde está El ángulo Que está comprendido Entre 90 y 180 Y justamente Desde el punto Que está En este caso El punto B Ya se prolonga O se asocia A una línea Que es la altura ¿Ok? Bien Ahora Vamos a A presentar Esta Esta línea Que se llama Mediana Ok 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 Como no Bien Si señorita Alexia Bueno Ok Perfecto Bien Bien Tenemos La mediana Bueno La mediana Es un segmento Que se une De un vértice Con el punto medio Del lado opuesto Bueno Esto de punto medio Ya lo hemos visto Desde la primera semana ¿No? Ok Entonces En particular Tanto la altura Como la mediana Son Son Sevianas ¿No? Pero con ciertas Características En el caso de la altura Esta línea va a formar Un ángulo de 90 grados Con la línea Con la línea opuesta Al vértice Donde parte Y La mediana Va a dividir En dos partes Iguales A Donde se soporta O donde cae El Donde cae Esta línea ¿Ok? Bien Entonces Lo vamos a A denotar ¿No? Y va a tener Esa característica Bien Ahora La mediatriz No viene a ser Una se viene En ese En ese sentido ¿Por qué? Porque no está partiendo Del vértice Pero es una línea Que junta La característica De la altura Como De la De la mediana ¿Ok? Y ahora La pregunta Natural ¿No? Es que Hay algunos triángulos Bueno En los isóceles O los equiláteros Donde La mediana Esa altura ¿No? Bueno La altura Resulta ser una mediana También ¿No? ¿Ya? Y Tiene Juntas Esas dos características ¿Ya? Esas son casos Particulares Donde Esa Esa sediana Vamos a llamarla así Tiene esas dos características Que son importantes Bien Entonces La mediatriz No necesariamente Va a partir De un vértice Si no es una línea Ya que corta Al lado Por ejemplo En este caso A C Lo parte en dos Pero de forma Perpendicular ¿Ok? Bien Ahora Vamos a A ver Unas Unas propiedades Ok Vamos a ver Perdón Vamos a ver Unas Unas líneas Todavía las propiedades Son las siguientes Bien Estas son Importantes También ¿No? Ojo Aquí Esto también viene a ser Una Seviana Solo Que Aquí Ya está Teniendo otra Función Ok Es un segmento Que biseca O sea Parte en dos lados Iguales Un ángulo Interior En este caso Lo hemos denotado Con alfa Y alfa Ok Y aquí también Viene a ser Una Una Seviana ¿No? Porque justamente Está partiendo Del vértice B Y Y se está Juntando O está teniendo Intersección Al punto E Con la prolongación AC Ok Entonces La bisectriz exterior Es un segmento Que biseca El ángulo Exterior Ok En este caso El ángulo exterior Del vértice B Bien Ahora tenemos Unos ángulos Determinados Por bisectrices Bueno Y no aparece Pero yo les voy a Compartir En este caso Las propiedades Ya Vamos a Para que nos quede Claro En ese sentido Bien ¿Todos logran Ver esto? Ok Perfecto Vámonos Directamente A Ya todo esto Lo hemos presentado Bien Bien La bicicleta Interior Y la bisectriz Exterior Ok Vamos a ver Los teoremas Ok Tenemos una bisectriz En este caso Tenemos una bisectriz Que parte Del ángulo Ya B AC O del vértice A Bien Y Tenemos otra Bisectriz Exterior Al vértice O al ángulo BCA O en este caso Al vértice C Que vamos a llamar Theta Y Theta Estas dos Particiones Bien Y aquí se va a formar Un ángulo X Ok Bien Y vamos a colocar Un ángulo Beta Ya Que vamos a ver Cómo es que se relaciona X Con beta Bien Esta propiedad Nos dice Que si tenemos Un ángulo Una bisectriz Interior Y una bisectriz Exterior Ya Entonces La relación Que hay De X Con el otro ángulo Este X Es la formación De las dos Bisectrices Ya Es el ángulo Que se forma Entre las dos Bisectrices Hablando propiamente Se relaciona Con el otro ángulo Que no ha sido tratado Con beta De esta forma Ok Y nos dice Que X Es igual a beta Sobre dos Ok Esa es la parte Importante De nuestro De nuestro asunto Y Si ustedes Quieren Mostrarlo Cómo es que se cumple Que X Es igual A beta Sobre dos Completen Esta parte Del ángulo C En la parte Interior Del triángulo ABC Y ustedes saben Que por par lineal Le va a aparecer 180 Menos Dos Teta Ok Entonces De ahí Ustedes Se fijan De que justamente El triángulo ABC La suma De los ángulos Interiores Da 180 Y del triángulo ACE También da 180 Entonces ahí justamente Tienen unas ecuaciones Donde Aparecen Los dos Alfa Y aparece El número Teta Entonces Pueden ustedes Relacionarlo De esa forma Y Justamente Le va a aparecer Esta relación Ya De otra forma Lo pueden relacionar También Alfa Más X Es igual A teta Ya Es otra forma De hacerlo Entonces Ustedes tendrían La suma De los ángulos Interiores De ABC El triángulo ABC Y que alfa Y que alfa Más X Es igual A teta Ok Pueden hacerlo Eso Y justamente Le va a quedar Esta información Bueno Vuelvo a repetir De que hay Ejercicios Que justamente Nos piden relacionar Y no tienen Ningún Una Algo Una cantidad O un número Asociado Sino Que tienen Letras Entonces Para eso Estoy mencionando Estas cosas Bien Nuestro segundo Teorema Relaciona Dos Bicectrices Interiores En este caso Hay una Bicectriz Que parte Del ángulo Del ángulo BAC Ya O del vértice A Y otra Bicectriz Que Parte del ángulo BCA Ok La letra que va Al medio Ya Es justamente Donde se está formando En este caso Se está llamando BCA Ok Ahí También Parte una Bicectriz Y las dos Se encuentran En el punto I Ok Entonces Ahí se forma Un ángulo Que lo vamos a Denotar con X Ok Y Obviamente Aparece O existe Un ángulo Llamado Beta En el vértice B O el ángulo CBA Y como es que Se relacionan Ellos De esta forma X Es igual A 90 grados Más Beta Sobre 2 Bien Si ustedes Quieren Entrar A mostrar De que Justamente Esta es verdad O que la relación De X Y beta Es esta Bien Emplean Por eso es que Menciono Y vuelvo a repetir Que la primera propiedad Que la suma De los ángulos Interiores Es 180 Es fundamental Para mostrar Estas propiedades Entonces Ustedes ¿Qué hacen? Suman Alfa Más X Más Teta Es igual a 180 Ese es en el ángulo A y C En el triángulo A y C Perdón Y luego miran El triángulo A B C Los ángulos Interiores 2 Alfa Más beta Más 2 Teta Nos da Justamente 180 Bien Hacen Resolven Esas ecuaciones Y justamente Le va a quedar Que X Es igual a 90 Grados Más Beta Sobre 2 Ok Lo estoy mencionando Porque ya hemos hecho Las motivaciones Con las otras En las propiedades Anteriores Y en la Propiedad Número 3 Relacionan Aquí ya hemos relacionado Una En la primera Hemos relacionado Una Bicectriz interior Con un exterior En la segunda Dos interiores Entonces en la tercera Vamos a relacionar Dos Bicectrices Exteriores Ok En este caso Vamos a tener Un Una Bicectriz Exterior En el Vértice B Ok Y en el Vértice C En el primer Caso vamos a llamar De alfa Y alfa Y luego En el otro Va a partir Teta Y teta Bien Y tenemos El ángulo X Que es formado Por estas dos Bicectrices Exteriores Y tenemos Un ángulo Beta Ok Entonces La relación De eso De esos dos Ángulos Que no Que no Se han Tocado Por decirlo Así Son Beta Y x Se relacionan O x y beta Se relacionan De esta forma Bien Como hemos Hecho la información Para los dos Anteriores La primera cosa Que van a utilizar Es lo siguiente Es Par lineal Entonces van a complementar El ángulo interior En el vértice B Va a ser 180 menos Dos alfa Y en el vértice C 180 menos Dos teta Utilizan el hecho De que Beta Más 180 menos Dos Alfa Más 180 Menos Dos teta Es igual A 180 Y luego Utilizan De que Alfa Más x Más Teta Vale 180 Tienen una ecuación Resuelven esa ecuación Eliminan los alfas Y los tetas Y justamente Les queda Esta Esta relación De x Con beta Ok Perfecto Vamos a A proseguir En nuestra Bien ¿Tienen alguna Preguntas ahí Con las propiedades O está Estamos Estamos Bien Muchas gracias Jóvenes Entonces vamos a Ok Sí Joven Richard Richard Mal Ok Bien Lo que sucede Es lo siguiente En el Primera En la primera Propiedad O el primer Teorema Utilizamos Para mostrar esto Utilizamos El par lineal En primer lugar En el vértice C En el interior Del triángulo ABC Que Quedaría 180 Menos Dos teta Entonces Utilizamos el hecho De que Dos Alfa Más Beta Más 180 Más Dos Teta Nos va a Dar 180 Grados Y además Podemos utilizar De que Alfa Más X Es igual A Teta Y entonces Reemplazando Nos va a quedar De que Esas dos Ecuaciones ¿No? Tenemos que Resolverlas Ya Lo estoy Mencionando ¿Por qué? Porque Justamente Eso es lo que Nos va Nos va a Permitir A Tener un poco Más de Intuición Al momento De resolver Los ejercicios ¿Quedó Claro Joven Richard Mackey? De nada Muy bien Vamos a Los que Ustedes Esperaban A los Ejercicios Bien Para Mencionarles El ejercicio Uno Ya El ejercicio Uno Ustedes Van a Utilizar Suma De Ángulos Interiores ¿Ok? Resuelven Ecuaciones Y Justamente Le va a Aparecer Esa Esa Parte ¿Ok? Si Justamente Sale La Bien Perfecto Vamos a A ver Nuestro Ejercicio Número Dos ¿Ok? Que Ya ahí Necesitamos Las herramientas De los Ángulos Interiores Y Ángulos Exteriores Para Poder Resolver Esta Parte Ok Vamos a Presentar Nuestro Ejercicio Si Muy bien Joven Víctor Y muy bien Señorita Lucy Con respecto A la Uno Muy bien Los Felicito Perfecto Entonces Tenemos Esa Alternativa Si Tenemos Si Nosotros Miramos Bien Tenemos Dos Triángulos Uno No Como Fue Se Con Un Espejo Como Si Fuese Un Lago Como Ustedes Quieran Extraerlo Como Ustedes Quieren Relacionarlo Bien Entonces Tenemos Lo Siguiente Ya Tenemos Tenemos Dos Triángulos ABC Y Tenemos El Triángulo Rectángulo Ya Hay una Formación De 90 Grados Aquí En el Vértice B En el Triángulo ABC Y Tenemos Una Variable X O Ese es El Ángulo Que Nos Piden Ayer En el Vértice D Del Triángulo AC D Ok Para que Se vea Mejor Lo Hemos Trasladado Aquí Y Aquí Vamos A Comenzar A Trabajar En Nuestra Solución Bien Tenemos Dos Ángulos Exteriores También Ok Tenemos En esta Parte Cuatro Alfa Y Alfa Y Aquí Tenemos Cuatro Beta Y Beta Bien Ahí Hacemos Una Prolongación Sabemos Que Por Par Lineal Si Hago La Prolongación Si En Esta Parte El Interior Es 90 Entonces Ese Ángulo Exterior En El V También Va A Ser 90 Grados Bien Entonces ¿Qué Es la Primera Cosa Que Utilizamos La Suma De Ángulos Exteriores En Este Caso Olvidémonos De La Parte Que Está Abajo De De La Parte A D C Solamente Nos Vamos A Concentrar En A B C Ok En Esta Parte Justamente Entonces ¿Cuál Es la Información Que Nos Dice Todo Este Ángulo Exterior Al Vértice A ¿Cuál Es Alfa Más Alfa Son Terminos Semejantes Nos Da 5 Alfa En La Parte Del Vértice C Son A 4 Beta Más Beta Nos Da 5 Beta Y En Esta Parte Que Está El Cuadradito Es 90 Grados Todo Eso Nos Da Como Resultado De La Suma 360 Grados Ok Resolviendo Esto Pasando El 90 A Restar Con 360 Nos Queda 270 Colocando El Factor Común Fuera Que 5 Entonces Nos Quedaría 5 Veces Alfa Más Beta Y Ese 5 Pasa Dividir Y Nos Queda Justamente 54 Grados Que Vale Alfa Más Beta Bien Ahora ¿Cuál Es Lo Que Vamos A Hacer Utilizar Ángulos Opuestos Por El Vértice Entonces Vamos A Pasar Toda Esa Información Que Tenemos De Alfa Y Beta A El Triángulo A DC Ok Y Análogamente Hacemos Con Nuestro Ángulo Beta Y Utilizamos Solamente Vemos Nos Olvidamos De La Parte De Arriba Y Solamente Vemos El Triángulo ADC Y Utilizamos La Suma De Los Ángulos Interiores En El Triángulo ADC El Cuál Nos Da Que Alfa Más Beta Más X Es Igual A 180 Pero Tenemos Que La Información De Que Alfa Más Beta Es 54 Bien Despejando Nos Queda De Que X Vale 126 Muy Bien Joven Álvaro La Respuesta Es La B Ha Quedado Claro Jóvenes Este Ejercicio Ok Como No Ok Vamos A Repetir Una Vez Más Ejercicio Ok Para Que Nos Quede Claro Y Podemos Avanzar Pero Ahora Lo Vamos A repetir Un Poquito Más Rápido Para Que Si 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 Eh Señorita Alexia Si Pero Lo Que Pasa Es Que Ibamos A Encontrar Una Relación Entre Alfa Beta X Y 90 Grados Entonces Eso Sería Casi Al Final ¿No? Después Que Habíamos Encontrado Cuánto Vale O Cuómo Se Relaciona Alfa Y Beta De La Pregunta Número Uno Sale La Respuesta A Ok Bien Vamos A Ok Bien Vamos A Observar Esto Lo Que Hemos Hecho Es Lo Siguiente De Nada Señorita Nicol Lo Que Hemos Hecho Lo Siguiente Hemos Prolongado El Vértice B O El Segmento De Recta AB Como Ustedes Lo Quieran Llamar Entonces Y Ahora Hemos Sumado Los Ángulos Exteriores Solamente De Este Triángulo ABC Sumamos Los Ángulos Exteriores Quien Sería 4 Alfa Más Alfa Sería 5 Alfa Más 90 Que Este Cuadradito Más 5 Beta Ok Entonces Todo eso Nos da Como resultado 360 Por nuestro Teorema Bien Despejando Entonces 360 Este 90 Pasa Aquí Ok Y nos sale 360 60 Menos 90 Sale 270 Bien Ahora Tenemos Que 5 Alfa Más 5 Beta Es Igual A 270 Entonces Tenemos Término En Común Tenemos Que Es El 5 Entonces Lo Sacamos Nos Queda 5 Veces La Suma De Alfa Más Beta Ok Eso Nos Da 270 Ok Vamos A Voy Aquí A A A A A Vamos A Intentar Anotarlo Voy A Voy A Abrir La Otra Diapositiva Para Que Puedan Entender Ok Bien Vamos A Intentar Encontrar Una Parte En Blanco Bien Entonces Lo Que Hemos Hecho Aquí Es Lo Siguiente Si No En Esta Parte A En Esta Parte Tenemos De Que 5 Alfa Más 5 Beta Es Igual A 270 Perdón Bien Entonces Saco El Factor Común Que 5 Y Coloco Alfa Más Beta Es Igual A 270 Entonces Este 5 Lo Vamos a Dividir Y Tenemos De Que Alfa Más Beta Es Igual A 54 Disculpen Que Está Un Poco Retrasado Por Eso Ok 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 Esa es la Ok De nada Joven Ok Perfecto Bien Exactamente Señorita Nicole Muy Muy Bien Vamos A Entonces Todo eso Está Ya está Claro Y vamos A pasar A nuestro Ejercicio Número 3 A ver Los que Ya están Adecuados Vayan Intentando La 3 Si no Nos van Acompañando Me van Acompañando Aquí En la Explicación Ok Bien Si Muy Bien Jolvian Álvaro Muy Bien Si Si Señorita Alexia Perfecto Los felicito Ya Los que No Los que Todavía No Nos Estamos Adecuando Entonces Vamos A Seguir Y Vamos A Intentar Ok Perfecto Aquí Tenemos En la Figura Se muestra Un esquema De tuberías Interconectadas De tal Manera Que La Tubería Puse En este Caso La Parte De Ajo Que Está En Plomo Mide 5 Metros Si P Q Si P Q Es La Partecita Que Está Aquí Está Esta Diagonal Y Q C Son Iguales Ok Esta Partecita Donde Está La Tubería Hay La Longitud De La Tubería Que Se De Instalar En BP Entonces Nos Piden La Parte Superior Bien Vamos A Extraernos Un Poquito Y Vamos A Imaginar Que Es El Conjunto De Esas Líneas Ok Bien Que Es Lo Que Tenemos Que Ver Aquí Es Mirar Con Mucho Cuidado Estas Cosas Ok La Primera Cosa Vamos A Repartir Nuestra Información Ya Claro 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 Joven No No Se Preocupe Vamos A tomar Una Captura Y Luego Dejo De Compartir Para Que También Este Este La Otra Información Que Habíamos Hecho Esa Pequeña Cuenta Anterior No Se Preocupe Bien Ponemos Las Primeras Informaciones Ponemos De Que PQ Es Igual A QC Y QC Mide 5 Ya Entonces Ahí Colocamos Esas Informaciones Bien Y Colocamos Si Solamente Un momento Termino De Explicar Este Ejercicio Y Nos Vamos Con Para Que Puedan Capturar Ok No Se Preocupe Para No Perder La Ilación En La idea Bien Y Colocamos X Como Esa Se Acostumbra No Colocar La Incógnita En BP Ok Entonces Utilizamos El Teorema Del Ángulo Exterior En El Triángulo ABC Bien Miren Solamente A B Y C Olvídense De La Línea Que Está En BQ Y Olvídense De La Línea De PQ Solamente Ese Triángulo Y Miren Que Ángulo Se Forma Aquí En El Ángulo Exterior Al Vértice B Se Forma 40 Grados Entonces Eso Que Información Nos Da De Que La Suma De Los Ángulos De Los Vértices Que No Son Adyacentes Tanto Del Vértice A Como Del Vértice C La Suma De Esos Dos Deben Dar 40 Pero Ya Tengo 20 Entonces Entonces El Otro Debe Debe Para Completar 40 Grados Ok Y Justamente Todo Lo Que Hablado Es Lo Que Está Pintado Ahí En Ese Triángulo De Ese Color Ya Lo Que Está Sombreado Solamente Si entres En Eso Entonces En Este Caso Lo Hemos Denotado Como El Ángulo O La Medida Del Ángulo BCA Ok BCA Y Más 20 Nos Da El 40 Que Está Aquí Arriba Ok Eso Implica De Que La Medida Del Ángulo BCA Es 20 Y Justamente Está Ahí Ok Muy Bien Muy Bien Joven Álvaro Muy Bien Siguiendo Con Esa Lógica Entonces El Triángulo Ahora Miramos El Triángulo BPC El Triángulo Que Está Arriba Ok El Que Está Arriba Del Sombreado Nos Olvidamos De La Recta PQ Y Tenemos Un Ángulo Exterior 80 Y Los Otros Dos Ángulos Que No Están Interviniendo Que No Son Adyacentes Entonces Por El Teorema Del Ángulo Exterior Tenemos Que El Ángulo O La Medida Del Ángulo BCP BCP Más 40 Nos Ok Entonces Ahí Lo Completamos Que Es Lo Que Hemos Conseguido Hemos Conseguido Mostrar De Que El Triángulo P QC P QC Es Equilátero Y Por Que Me Van A Preguntar Por Que Por Lo Siguiente Voy A Dejar De Compartir Aquí Ok Ok Y Voy A Mostrar Yo Ahorita Vuelvo Al Otro Por El Siguiente Hecho Ya Vamos A Terminar Y Luego Luego Hago La Cuenta Vamos A Compartir Aquí Perdón Vamos A Disculpen Esto Que Está No No Esto De Aquí Ok Bien Vamos A Indicarlo Aquí Bien Miren Solamente El Triángulo Q P C Solamente Ahí Olvídense De Esta Línea Que Pasa Por B Y C Ok El Vértice C El Ángulo Mide 60 Grados Ok Antes De Eso Bien Entonces El Vértice P Va A Ser 60 Grados También ¿Por qué? Porque al mismo lado Mismo Ángulo Ok Ahora Utilizamos El Teorema De los Ángulos Interiores Que nos Dice Que la Suma De los Ángulos Interiores Mide 180 Entonces Si ya Tenemos En el Triángulo Q P C El Vértice C Mide 60 Grados Ya Por el Teorema Que hemos Presentado La semana Pasada El Vértice P También Mide 60 Grados Porque Vuelvo A repetir Al mismo Lado Mismo Ángulo Y Luego Por el Teorema De Ángulos Interiores Tenemos Que el Vértice Q Va A Ser 60 Grados Y De Nuevo Utilizando Al Mismo Lado Mismo Ángulo Entonces Por eso Deducimos De que El Triángulo P Q C Es Equilátero Ok Así Tenemos De que PC Es 5 Ok Y Que tenemos Tenemos De que El Triángulo BPC B P C Ok Es Isósceles Miren Solamente El Triángulo Que está Arriba Olvídense De la Línea P Q Al Mismo Lado Mismo Ángulo Ok Si a este 40 Le corresponde 5 A este 40 También Le va a Corresponder 5 Justamente Es lo que Está Ensombreado En color Rosa Ok Y eso Implica De que El X Va a Valer 5 Y La Respuesta Es La C Ok ¿Tienen Alguna Pregunta Respecto A No Bien Si Vamos Vamos A ir De nuevo Joven Brigham Ok Vamos A ir De nuevo Ok Si Si Señorita Alexia No Hay No Hay Problema Alguno Siguiendo Las Las Eh Cuestiones Lógicas Entonces No Hay No Hay Problema En ese En ese Sentido Bien Antes De Explicar De nuevo Vamos A hacer Vamos Aquí Para que Ustedes Puedan Hacer La Captura Y Repetir Todo Con Más Tranquilidad Ok Bien Ok Perfecto Bien Yo creo que han hecho la lectura Y ok Vamos a explicar ahora aquí Vamos a explicar paso a paso Vamos a explicar paso a paso Lo que sucedió en nuestro ejercicio Pero ahora de una manera un poquito más rápida Ok Vamos a retroceder Bien Como les dije al principio Vamos a hacer un poco de extracción Y que todo esto de aquí Se forme líneas Vamos a asociar líneas Ok Vamos a olvidarnos de esta figura Que Puede ser un poco Chocante al principio Pero Vamos a transformarlo en líneas Ok Ahora Vamos a colocar las informaciones Que Tc y Qc son iguales Pero Qc vale 5 Entonces Tenemos esa información Y la otra cosa Que le vamos a colocar Es de que X Va a ser En la longitud de BP Entonces Tenemos Vamos a aplicar el teorema Del ángulo exterior En el triángulo ABC Justamente donde está Donde está Todo sombreado En estos momentos Nos olvidamos un ratito De este De esta línea Como les digo BP BQ Y Y QP Ok Entonces Utilizamos el Teorema de ángulos exteriores Y tenemos de que Este vértice Este ángulo Que está en este vértice Más este ángulo Que está en este vértice No debe dar 40 Que justamente está traducido aquí Ok Y nos sale de que La medida del ángulo BCA O El ángulo Que está aquí En el vértice C Del triángulo ABC Mide 20 grados Bien Como está ahí Entonces Ahora aplicamos de nuevo El teorema del ángulo exterior ¿En dónde? En el triángulo BBC Ok Entonces En eso Vemos de que Tenemos un ángulo exterior Olvídense de la línea PQ Ok Y tenemos un ángulo exterior Que es 80 grados En el vértice P Entonces En el vértice B Más el vértice C En este triángulo Nos debe dar la suma 80 grados Pero ya tenemos 40 Entonces nos faltaría Completar con 40 grados Aquí Y justamente Esa es la información Escrito en estos términos Lo que les he mencionado Y justamente va Aquí De nuevo Olvídense de la línea PQ Ahí la vamos a utilizar Fíjense Ahorita En el triángulo B BC Bien Observamos De que el triángulo PQC Es equilátero Ok Miren lo siguiente Vamos a Miren lo siguiente Vamos a hacerlo Rápidamente Aquí Solamente en el triángulo Centres en el triángulo PQC Tenemos ¿Qué cosa? De que si esto es 60 Y yo tengo De que PQ Y QC Son iguales Entonces En el vértice C De este triángulo Que está aquí Donde están las tres líneas rojas Mide 60 Entonces Esto también mide 60 Y por la suma De los ángulos Exteriores Interiores Perdón Debe medir 180 Entonces 60 Más 60 Va a 120 Para que complete A 180 Nos falta 60 grados Y tenemos De que al mismo lado Mismo ángulo Ok Entonces Si esto QC Vale 5 Y PQ También vale 5 Ya por información Que tenemos del problema Entonces PC Vale 5 Pero ahora Mirando El triángulo B PC Nos olvidamos un ratito De esta línea PQ Mirando Son equilates Es un triángulo Perdón Isósceles Perdón Es un triángulo Isósceles Eso que quiere decir Que al mismo lado Mismo ángulo Si aquí a este 40 Le corresponde 5 Entonces a este 40 Le va a corresponder 5 Ok ¿Quedo claro jóvenes? Ok Bien Perfecto Entonces Con estas anotaciones Si es importante Poder Mirar Con calma Hagan la captura Ok Para poder Poder Avanzar En los siguientes Ejercicios Y Nosotros Vamos a hacer Lo Siguiente Ok Bien El anterior Si Como no A ver Ahí tienen el anterior Hagan la captura Por favor Si Como no Los que No entran Los que me están Escuchando Y no han tomado La captura O no han hecho Los apuntes Necesarios Del ejercicio 2 Aquí está Para que le puedan Hacer la captura Ok Bien Vamos para Un siguiente ejercicio Para un siguiente ejercicio Vamos a ver el ejercicio 5 Bueno Jóvenes Vamos a A parar Un momento Aquí Porque tienen El receso Hasta las 5 Y 5 Sí Muy bien Señorita Lucy Muy bien Bien La 4 Al momento que vuelvan Les voy a dar las indicaciones De qué es lo que tienen que utilizar Ok Para que ustedes puedan Puedan intentarlo Ok Solamente utilizan Ángulos internos Bien Nos estamos encontrando Dentro de A las 5 y 5 Ok La 4 Te sale Ok A ver Te sale la 20 No Sale 18 Sí Muy bien Sí Muy bien Joven Álvaro Muy bien Señorita Lucy Qué bueno Que estén intentando Los felicito Bien Nos encontramos De aquí A las 5 y 5 Ok Bueno jóvenes Vamos a Continuar Con Nuestro ejercicio Número 5 Vamos El bueno Lo habían Intentado Ok En primer lugar Tenemos una Una figura Ya Bien Bien Vamos a Responder a La Señorita Alexia Sí Tenemos El Utiliza El Teorema de Suma de Ángulos Internos En el Triángulo En el Triángulo ABC Y Luego Tienes La otra Información Que en el Triángulo ADE Ya Utiliza la Suma de Ángulos Te quedan Dos Ecuaciones En la Primera Ecuación Te va a Quedar 3x Más Alfa Igual A 90 Y En la Segunda Te va Quedar 2x Más 4 Alfa Igual A 180 Entonces De ahí Deduces Que Tienes El Ángulo x 18 En la 5 Muy Bien Sí De nada Señorita Alexia Muy Bien Joven Álvaro Ok Vamos A Hacer Esto Lo más Bíctico Posible Para que Para poder Entendernos Bien Perfecto Vamos a hacer Este ejercicio Dice En la figura Se muestra Un drone Que está A una Altura Ya Que en esto Va a denotar Como VH De 90 Metros Desde el Punto A y C Se le Observa Con ángulos De elevación De 80 Y 20 Grados Siendo De Siendo Que A H Q Y C Son Colineales O sea Que están En la Misma Línea Un joven Lleva una Cámara Aquí Falto Lleva una Cámara Fotográfica Que hace Capturas De imágenes Desde el Punto B Haciendo Barrido H Q Si BQ Es Bicectriz Del triángulo ABC O sea Más Grande Hay La medida Del ángulo De elevación Del visor Ubicado En Q Ok La solución Es lo siguiente Primera cosa Que vamos a hacer Vamos a extraernos Vamos a Denotar Aquí las Las cosas Ya Y vamos a Asociarlo a líneas Como ya estaba antes Sino que ya vamos a olvidarnos De algunas cosas Como el dron Y la parte Que está Del piso Ok Primera Información BH Vale 90 metros Segunda Cosa Que el ángulo De elevación Desde el Punto A Es 80 Grados Y desde el Punto C Es 20 Grados Y nos Piden El Ángulo De elevación Desde el Punto Q Ok Entonces La primera Información Que tenemos Del Primer Triángulo Ya en este Caso va a ser Triángulo Rectángulo Tenemos De que El ángulo De 90 En el Triángulo Vamos a Llamarlo así Vamos por partes A B H A En el Vértice H Va a ser 90 Por par Lineal Porque ya Tenemos 90 Grados Aquí Y para El otro Lado También va a ser 90 Ok Además Tenemos De que La medida Del Ángulo A BH Es 10 Grados ¿Por qué? Porque ya Tenemos 90 En este Lado En H Tenemos 80 En el Vértice A Entonces Para complementar Que la suma De los Ángulos Interiores De un Triángulo Debe ser 180 Entonces Nos falta Que sea 10 Y justamente Es Ese Ángulo Bien Vamos a Colocar Ángulo Alfa Ahí Dentro Del Triángulo Rectángulo BHQ Ok ¿En cuál Ejercicio Joven Brigham? Sí Vamos a Vamos a Comenzar No Está un Poquito Lejos Ok Pero Vamos a Ver Vamos a Ver Si Coincide La Respuesta Ok Porque Estamos Aquí Para Aprender Esto Es Nuestro Entrenamiento Y Nuestro Nuestro Punto Fuerte Va a Ser El Examen No Hay Problemas Si Fallamos Es Importante Intentarlo Ok Les Agradezco Que Estén Intentando Bien Ahora Tenemos De Que BQ Es Bicectriz Del Triángulo Rectángulo ABC O sea El triángulo Más Grande Olvidémonos De Esta Altura BH Bien Entonces El Ángulo Que Se Forma En El Vértice B O Que Se Va A Partir Va A Ser 10A Más 10A Más 10 Alfa Ok Esa 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 Ok Vamos Vamos a mirar Ese triángulo Rectángulo Ya Vamos a mirar Ese triángulo Rectángulo BHC Que nos Dice Nos Dice Lo Siguiente Nos Dice Que La 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 Suma Ya De Estos Tres Va A Ser 90 Pero En Los Triángulos Rectángulos Hay Una Característica Que La Suma De Los Otros Dos Ángulos Debe Dar 90 Ok Entonces En Este Caso O Ser Complementarios Ok Muy Bien Muy Bien Eso Es Lo Felicito Eso Es Es Estupendo Eso Bien Entonces Resolviendo Esa Ecuación Y Teniendo En Cuenta De Que Dos Alfa Más Diez Más Veinte Que Nos Da Dos Alfa Más Treinta Igual A Noventa Eso Implica Que Alfa Vale Treinta Bien Ahora Nos Falta Una Última Parte Para Encontrar El X Mirar Este Triángulo Bien Mirando Este Triángulo Rectángulo Entonces Sabemos De Que Ya Como Les Dije Anteriormente Que En Los Triángulos Rectángulos Hay Una Propiedad Que Es Muy Particular Que Es La Suma De Los Otros Dos Ángulos Ya Que No Forman Noventa Es Noventa No Para Hablar En Un Termino Coloquial Bien Entonces Tenemos De Entonces Despejando Tenemos De que X Vale 60 Grados Bien Vamos a Repetir Señorita Melanie Ok Vamos a repetir Por qué Es que Sale 10 Ok Perfecto Voy a ir Aquí Y Vamos a A ir Esta Parte Vamos a Ver por qué Sale 10 Bien Tenemos La Siguiente Información Solamente Mire Esta Esta Información Nada Más Que Está Aquí Donde Está 10 Ok Tengo El Triángulo Rectángulo B H A Entonces Tengo Por un Lado Tengo 80 Más 90 Grados Todo Está En Grados Más La Medida Del Ángulo A B H ¿Cuánto Me da Eso De aquí Esto Me debe Dar Igual Estoy Colocando El Igual Aquí Abajo Porque No Me Alcanza El Espacio Va a Ser Igual A Siento Voy a Escribirlo Un poquito Más Pequeño Ok 80 Más 90 ¿De dónde Sale Ese 90 Justamente No Es El 90 Métro De Aquí Sino Que Es El Ángulo De Aquí Ok Que Sale Por Par Lineal Si Acá 90 Para Lo que Falta Para 180 No Complementar Si no Para Lo que Falta Para 180 Falta 90 Ok Entonces Más La La medida La medida Ángulo A B H Es Igual A 180 Bien Aquí Tengo 170 170 Más Menos 180 Me va A Dar Que La Medida Del Ángulo A Va A Ser 10 Grado Ok A Ver Muy Bien Muy Bien Eso Es Muy Bien Ok Muy Bien Vamos A Ok Muy Bien Todo Claro En este Ejercicio A Ver Tienen Alguna Pregunta Alguna Observación Alguna Parte No Han Entendido ABC A Ver No Hay Contradición O sea ABC Es 90 Pero No Puede Ser 90 No Cuando Hice Esta Afirmación De Que Este 90 De Aquí Que Justamente Que Está En Azul Es Del 90 La Medida De La altura Cuando Dije No Es Este 90 Este 90 Porque Es 90 METROS Ok Vamos A Indicarlo Aquí Para Que Cuando Hagan La altura No Se Confunda Ya Vamos Aquí Este 90 90 METROS Ok El Ángulo ABC Si Muy Bien Joden March Si La 4 Es 18 Entonces En Este Caso En Este Caso Si Solamente Era por Una Cuestión De Problema Y Todo Eso ¿No? O Si Quieren Sacarlo Por Otro Lado Tal Vez Pueda Pueda Salir Ok Claro Si Pueden Tomarlo Como Un Distractor Porque A veces A veces Pasa ¿No? Que Que Tenemos Información Y Tenemos Que Escoger Solamente Lo Necesario Ok Vamos A Pasar A Nuestro No 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 Preocupes Este Joven Álvaro No Se Preocupe Está Bien Es Bueno Preguntar Porque Como Les Digo Es Importante Poder Estos Tómenlo Como un Entrenamiento Y en Entrenamiento Vamos A Fallar Muchísimas Veces Entonces Es Necesario Poder Corregir Y Llegar Con La Mínima Cantidad De Errores Para Nuestro Examen De Emisión Ok Vamos A A Ver Esto Bien Entonces Ya Tenemos La Pregunta 5 Y Nos Vamos Para La Pregunta 6 Bien En La Figura Tenemos De Que AB Wow Si Muy Bien Muy Bien Joven Víctor Perfecto En La Pregunta En La Figura AB Es Igual A BC Es Igual A AD Me Piden Hallar X Muy Bien Aquí Vamos A Tener Vamos A Tener Una Forma De Resolverlo Tal Vez A Otra Ya Bien Comenzamos Colocando Nuestra Figura Ya Como Es Usual Tenemos La Información Que BC Es Igual A AB Y Es Igual A AD Bien Entonces El Triángulo ABC Es Isósceles Eso Quiere Decir De Que La Medida Del Ángulo BCA En El Triángulo Solamente Que Está Arriba Ok Olviense Un Ratito De Que Está Abajo Mide 5 X Bien Vamos A Hacer Una Extensión Una Prolongación Del Segmento AD En El Triángulo ADC Ok El Teorema Del Ángulo Exterior Que Nos Dice Que El Ángulo Exterior A Este Vértice En Este Triángulo ADC Es Igual A La Suma De Los Ángulos No Adyacentes Entonces Eso Nos Da Como Resultado 17 X Bien Pero Como ya tenemos 5 Nos está faltando 12 X Justamente es eso Perfecto Vamos a seguir avanzando Vamos a trazar una línea De estos dos puntos B De B hasta D Ok Esa línea Y vemos Y notamos Del que el triángulo ABD Es isósceles Ese triángulo Que está marcado Ok Entonces Tenemos que por la suma Del Ángulo Exterior Miren aquí En el Vértice A Tenemos un ángulo Exterior Que es 12X Entonces Como es isósceles Tiene que ser el mismo ángulo Ok Aquí En el vértice B Y en el vértice D Entonces Eso Quiere decir Que esto de aquí Mide 6X Y el otro 6X ¿Por qué? Porque es isósceles Ok Bien ¿Qué otra información Tenemos? Tenemos que La medida De BDC BDC Del triángulo Que está a la derecha De nuestras pantallas Ok BDC Mide 8X Entonces Y además Tenemos Que el vértice D Por dato Ya En el triángulo ADC Mide 14X Entonces Si ya tenemos 6X En esto de aquí Se ha puesto Para que O cuánto falta Para que sea 14X Falta 8X Eso nos lleva A decir De que este triángulo A O BDC Es isósceles Entonces Al mismo lado Mismo Ángulo Y Aquí tenemos ¿Qué cosa? Un triángulo X Látero ABD Entonces Si esto Es Equilátero Entonces Cada uno De los ángulos Va a medir 60 grados Eso conlleva A de que X Vale 10 Y la respuesta Es La D ¿Tienen alguna pregunta Jóvenes Ahí? Bien Vamos a Entender de dónde Sale el 12X Ok No se preocupe Claro Vamos a volver A repetir Vamos por partes Vamos aquí Vamos a A la figura Vamos a dejar De compartir Y vamos a Nuestra siguiente figura Ok Aquí es donde Yo les voy a explicar De dónde sale El 12X Yo creo que está Mejor aquí En la presentación Perdón Con todos Los elementos Ya Bien Muchas gracias Este Joven Mariano De nada Bien Miren El ejercicio El ejercicio Es este Tal cual Como está ahí Vamos a explicar Si necesitamos Hacer alguna Anotación La vamos a hacer Vamos a Escribirlo Si no Ok Tenemos esa información Y tenemos que BC Es igual AAB Y es igual AAD Esa es la información Del ejercicio Ok Bien Otra cosa Que tenemos Tenemos de que El triángulo Olvídense Del triángulo De aquí abajo Del ADC Solamente fíjense En ABC Es isósceles Ok Entonces Si es isósceles El triángulo De arriba Al mismo lado Mismo ángulo Entonces Si a este 5 A este que está En la parte Rayada con rojo Vamos a decirlo así Le corresponde 5X Entonces A este que está También rayado con rojo O sea que va a tener La misma longitud También le va a corresponder 5X Ok Perfecto Vamos a hacer Una prolongación Ok Vamos a hacer Una prolongación Lo que indica Aquí Es lo siguiente Miren solamente El triángulo ADC El triángulo ADC Bien Tenemos el teorema Del ángulo exterior El ángulo exterior Se mide Desde la línea O sea El ángulo que forma AC Esa línea Ese segmento Que forma AC Con la prolongación De AD Ok Todo eso va a medir ¿Cuánto? 17 grados Ok 17 grados Pero ya tengo 5 ¿Cuánto me falta? Me falta 12 grados Justamente aquí Como le hemos indicado En EAB ¿Se acuerdan cuando hicimos Segmentos y ángulos? E A B Ok Faltaría Que si 12 grados Para 12X Perdón Para Completar los 17X Ok Hasta ahí ¿Está entendido? A ver Ok Perfecto Bien Como hemos entendido Esa parte Vamos a proseguir Vamos a trazar Una línea BD Y nos vamos a olvidar Un ratito De ese 14 Que está ahí Ok Y vamos a mirar El BD Bien Mirando el BD ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos una información De que ese ángulo O ese triángulo Perdón El triángulo ABD Es isósceles Justamente El que está aquí Ok Lo que estoy marcando Es isósceles Y utilizo Mi Teorema De ángulo exterior Entonces La medida De este ángulo Que está en el vértice D Más la medida Del ángulo Que está En el vértice B Me debe dar 12X Ok Entonces Voy a Voy a indicarlo aquí Voy a dejar de compartir Un ratito Y voy a indicarlo aquí Bien Entonces La medida Del ángulo Vamos a Escribirlo mejor La medida del ángulo A D D Más La medida Del ángulo A D D Debe darme ¿Cuánto? Debe darme 12X Ok Pero además Tengo de que El lado AB Es igual al lado AD Entonces Vamos a indicarlo Esto como Alfa Vamos a indicarlo Esto como Z Y esto Como W Ok Entonces La suma de Z Con W Me debe dar 12X Pero como son Como es Un triángulo Isósceles Al mismo lado Mismo ángulo Entonces Z Es igual a W Entonces ¿Qué es lo que tengo? Como Z Es igual a W Voy a colocar Vamos a colocarle W igual Entonces W Más W Es igual A 12X Y 2W Es igual A 12X El W Lo dejo En función De X Ok Entonces ¿Eso qué implica? Implica Que W Vale 6X Ok Perfecto Bien Vamos a A compartir De nuevo Porque aquí Está distorsionado Ok Bien Entonces Es por eso Que me sale Esta información Que aquí es 6X Y aquí es 6X Ok Aquí le había puesto Z Y aquí le había puesto W Perdón Aquí Z Y aquí W Abajo en el D Z Y Ya Bien Como BD Se vuelve Igual A D Justamente ahorita Vamos a llegar ahí Señorita Alexia Bien Ahora ¿Qué es lo que tengo? Tengo lo siguiente En esta parte No lo puedo No lo Lo notan En el vértice D ¿Qué es lo que dice El ejercicio? Mide 14X Si yo tengo 6X ¿Cuánto es que Falta en esta Parte Del triángulo B DC 8X Muy bien Justamente eso Pero de nuevo Miro El B DC Y tengo Y tengo De que En el vértice C Es 8X Y aquí 8X Entonces Al mismo lado Mismo ángulo Entonces De ahí implica De que BD Es igual A BC ¿Ok? Y mirando Solo ese triángulo Que es equilátero Tenemos de que Es 6X Es igual A 60 Lo que Por lo tanto X es igual A 10 A ver Como dice el joven Briga 18X Es igual A 10 No Lo que estamos Seguramente Está preguntando Sobre esta parte Del triángulo Equilátero No Lo que sucede Es lo siguiente Es de que Como tenemos El triángulo equilátero Entonces Cada ángulo Sí Ah Sí, sí, sí Sí, está bien Ahí está bien Dice Check Ah Sí, sí Sí Pero lo que pasa Para ir un poquito Más Este Está 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 perfecto La esto Porque justamente He utilizado La suma De los ángulos Interiores Es 180 Sí Muy bien Está perfecto Sí Ya Pero Además Vamos a Adicionar Algo Una propiedad En la En los triángulos Equiláteros No Ya Justamente Está perfecto Lo que ha hecho El joven Briga Pero vamos a adicionar ¿Qué es lo que nos dice El triángulo equilátero? Que cada Ángulo Vas Medir 60 grados Entonces Es por eso Que tenemos O sea De lo que usted ha hecho Ya Hemos deducido O se deduce Esas cositas ¿No? Como son iguales Entonces los tres ángulos Son iguales Está perfecto Y los felicito a todos Los que lo han intentado O los que han hecho Los que han participado Y los que no han participado Y tal vez lo han intentado ¿Ok? Perfecto Entonces Nos sale la respuesta D Vamos a Nuestro ejercicio Número 7 ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice Nuestro ejercicio Número 7? Es lo siguiente En la figura Muy bien Muy bien Señorita Lucy Muy bien En la figura A B C Y D Forman una red De puntos Topográficos ¿Ok? Donde las medidas De los ángulos A Alfa Beta Y teta Están en progresión Aritmética Creciente Y suman Doscientos Diez Haye la medida Del ángulo Entre linderos B C Y C D Ok Vamos a ir por partes Voy a explicarles Este ejercicio Con calma Ya Voy a repetirlo Esta vez Y una segunda vez Para Desmenuzar Todos los detalles Que están interviniendo En esta parte Bien Bien La solución Es lo siguiente Vamos Como Vuelvo a repetir Cuando nos ponen Un ejercicio Lo importante Es la abstracción Ya Es mirarlo Con cuidado Con calma Así Hay muchos Que no nos puede No nos puede Mucho Nos damos afín A la geometría Pero Hay que mirarlo Con mucha Con mucha Mucho cariño A la matemática Ya Entonces La geometría Es un Un campo muy importante Y esto Nos va a ayudar Mucho A tener una óptica Diferente Bien Nos abstraemos Y los datos Son los siguientes Dice que tenemos Una progresión Aritmética Bien No coloco El otro La La otra Diapositiva Que es Subida ¿Por qué? Porque va a aparecer Toda la resolución Vamos a ir por partes De ahí Voy a explicar Parte por parte ¿Ok? Bien Una progresión Aritmética Tiene elementos ¿Ya? Y tiene una razón ¿Ok? Esa razón La vamos a denotar Como R ¿Ok? Entonces Por ejemplo Una progresión Aritmética De números consecutivos Es 1, 2, 3 Entonces ¿Cuál es la razón? Sumar de 1 en 1 O puede ser O puede ser Menos 1, 0 y 1 Entonces Sumas de 1 en 1 O puede ser 1 Menos 2 Menos 3 Y así Entonces la razón Es Menos 3 Menos 1 Y como Quiera ¿No? Entonces Eso es una Progresión Aritmética ¿Ok? Pero en este caso Vamos a Colocar N Si nos damos cuenta Tenemos 1, 2 y 3 Entonces Vamos a centrarnos En el 2 Del 2 Para el 1 ¿Qué tengo que hacer? Restar La razón Que la razón Va a ser 1 Entonces En vez de Avanzar de izquierda A derecha Ahora retrocedo Ya O voy de derecha A izquierda Entonces Como voy a retroceder Le voy a colocar Menos La razón Que sería Menos R En este caso Y Como estoy tomando Puntos Entrar el 2 Para avanzar Hacia el 3 Entonces Voy a sumarlo ¿No? Entonces Voy a sumarle La razón Que va a ser 1 En este caso Está En un sentido Abstracto ¿No? Que el 2 Va a ser Vamos a En vez de 2 Vamos a tomar N El anterior Va a ser N Menos la razón Porque estamos Retrocediendo Y el posterior Va a ser N Más la razón Porque estamos Avanzando Bien Esas partes Lo voy a volver A explicar No se preocupen Bien Y todos ellos Suman Entonces Alfa Más beta Más theta Suman 210 Grados Pero Alfa Tiene un valor Que es N más R Que está aquí El primer La primera expresión Que está en celeste Luego beta Tiene un valor Que es N Y theta Que es N más R Entonces tenemos Entonces tenemos términos Semejantes ¿Cuáles son? N N y N Que suma 3 N R Menos R Más R Son Semejantes Y tienen signos Diferentes Entonces Desaparecen Y nos queda N Entonces 3 N es igual A 210 Lo que implica Que N Vale 70 Bien Nos están pidiendo Hallar la medida De ese ángulo Que lo vamos a denotar Con X Ok Entonces ¿Qué es la primera Cosa que tenemos? El primer teorema Que nosotros mostramos Un pescado ¿No? Pescadito Que nos dice La suma de beta Más X Es igual A alfa Más Beta ¿No? Ok Esa es la primera Información que tenemos Justamente En esta parte Bien Entonces Tenemos información Sobre beta ¿Quién es beta? Es N ¿Quién es alfa? Alfa es N Menos R ¿Quién es beta? ¿Quién es teta? Perdón N más R Tenemos términos Semejantes Tenemos ¿Quién? R con R Se van Porque tienen Signos diferentes Aquí tengo 2N Entonces X más N Es igual a 2N Este N Pasa a restar Y nos queda 2N Menos N Nos queda X es igual a N Bien Pero como X es igual a N Y ya hemos detectado Quién es N Nos sale que es El valor De 70 Grados ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a Sí Vamos a ir desde el teorema adicional ¿Ok? Los que tienen la Solo un momento Los que tienen la La captura Sí, sí Vamos a volver a explicar El teorema adicional Vamos a Vamos a El teorema es El número 1 ¿Ya? Vamos a ir ¿Por qué 70? Vamos a Vamos a explicar eso ¿Ok? Bien Voy a explicarlo aquí Con mucho Sí Es muy bonito El problema Vamos a Explicarlo Voy a Abrir mi pantalla Y voy a explicar Bien ¿Qué es la La primera cosa Que nos dice Es lo siguiente Voy aquí A ir por partes O En las partes Que está aquí Los ángulos Ok Todo No está Los ángulos Están Todo lo que estoy Estoy marcando Con anaranjado En progresión aritmética Creciente Ok Vamos a Ahorita vamos a explicar Por qué Todas esas preguntas Van a estar aquí Sí Es bonito Y difícil Eso es lo importante Bien Ustedes Ya Eh Puede aparecer Esto en aritmética En razonamiento Matemático Tienen Tres Cosas Tienen Vamos a Poner P Uy Eh Tienen Tienen Q Y M Están en progresión Aritmética Entonces Hay una razón Hay una razón Vamos Eh Vamos a Hay una razón Que está siendo sumada Ok Ok Lo estoy Lo estoy Haciendo así Para que se pueda entender Y ver de que Eh Relacionarlo con nuestro problema Ok Entonces Para yo obtener Q A partir de P ¿Qué debo hacer? Sumarle R Entonces Puede ser una línea aquí Vamos a hacer una pequeña línea aquí Bien ¿Qué es lo que hago? Al Si a P Yo le sumo R Obtengo Q Ok Y Si yo A Q Le sumo R Obtengo M Ok ¿Hasta ahí está claro? Bien Ahora vamos a relacionarlo Vamos a tomar como punto de referencia El punto Q Si yo quiero dejarlo todo en función De Q O sea Si el P Quiero dejarlo en función de Q Tengo que despejar ¿No? Entonces ¿Qué hago? P Vamos a Entonces Vamos a anotarlo aquí P Es igual A Q Menos R Bien Q Es igual a Q Es decir que Uno es igual a uno Entonces No hay problema Y M Va a ser igual a Q Más R Hasta ahí ¿Está claro? Sí Importante Importante la apreciación ¿Por qué no 2 más R? ¿Por qué? Porque justamente Porque justamente Estamos intentando relacionar Y si hacemos Esa 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 forma Que nos está indicando El joven Álvaro Va a haber Un poquito de problemas En el sentido de que No vamos a tener Cómo eliminar la C Ok Aquí estoy colocando Solamente esto Por redundancia Señorita Alexia ¿Por qué Q Igual a Q? No hay problema ¿Por qué? Porque vamos a Indicarle con otra letra Ok Al Q Le podemos poner Tal vez Y Sí Es por conveniencia Joven Álvaro ¿Ya? Y está muy bien Su apreciación Está perfecto Sí Señorita Alexia Esto de que Q es igual a Q Lo he puesto Solamente porque Es una tautología Es algo Es algo No es algo De otro mundo Sino que Aquí le vamos a colocar Otra letra Ok Vamos a colocarle Una letra En este caso Vamos a colocarle N Miren Vamos a colocarle Que sea N Entonces Replazando en todo Que tengo Perdón Aquí En este caso Que tendría N Menos R Y aquí N Más R Ok Hasta ahí Perfecto ¿No? Entonces ya saben Cómo es que sale Y eso se llama Una progresión aritmética Creciente Bien Esto de aquí Es una progresión aritmética Cómo es que Justamente Es cómo se define Una progresión aritmética Creciente Porque si fuese Decreciente Entonces tendríamos Que restar No Menos R Menos R Menos R Y todo Se hace la misma deducción ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo De acuerdo ahí? ¿No? Ok Vamos a ver Ahora Vamos a leer Nuestro problema Vamos a relacionarlo Con nuestro problema Ok Dice Alfa Beta Y teta Entonces ya no tenemos PQM Si no tenemos Alfa Beta Y teta Ok Está en una Progresión aritmética Creciente Entonces van a tener Esta forma Como ya deducimos Alfa va a ser ¿Quién? N menos R Beta Va a ser N Y La 8 Vamos a Ahorita vamos a Dar la información Sobre la 8 Para terminar De explicar Esto Ok Y Teta Va a ser N Eh Sí Solo un momento Para poder terminar Esto Y dar la información Sobre la 8 Ok Bien Eh Y teta va a valer N más R Ok Entonces Vamos a colocar aquí Voy a colocarlo aquí Arribita ¿Qué me dice el problema? Alfa Alfa Más Beta Más Teta Es igual A 210 Muy bien ¿Quién es ¿Quién es alfa? Es Vamos a colocarlo ¿Quién es alfa? Esta Vamos a colocarle otro color Este es alfa Este es alfa Vamos a Para que se identifique mejor Este es beta Y Este es teta Solo estamos reemplazando Ok Solo estamos reemplazando Entonces Tenemos de que alfa Más beta Más teta Da 210 Entonces Tenemos Términos Semejantes ¿Quiénes son los términos Semejantes? N Más N Más N Que da 3N Ok O sea Aquí va a dar 3N Es igual A 210 Bien Y estos R se cancelan Porque tienen signos Opuestos Entonces Deducimos de que aquí Que N es 70 ¿Y qué nos dice El teorema adicional? El teorema adicional Es el teorema Que le hemos llamado De pescadito O pescado Que nos dice Que la suma De los ángulos interiores Uno que está al frente del otro Es igual a la suma De los ángulos Exteriores Entonces En este contexto X Más beta Es igual a Alfa Más Teta Entonces Vamos a ver de nuevo ¿Quién es alfa? Alfa Es esto Perdón Alfa es esto ¿Quién es Teta? Vamos a indicarlo Con el mismo color Que lo indiqué En la operación anterior Y Aquí lo hice mal Este es alfa Esto es teta Y Beta Es Este Ok Lo estamos reemplazando ahí Y ahora Y ahora resolvemos Tenemos Términos semejantes Cancelamos R con R Tenemos de que X Más N Es igual A 2N Entonces Este N Vamos a hacer Toda esta información Aquí abajo Entonces X Más N Es igual A 2N Esto que Implica Que X Es igual A 2N Menos N Esto que Implica Que X Es igual A N Ok Exactamente La suma De los tres ángulos Justamente lo hice aquí Y lo marqué con una granjada Los ángulos Alfa Beta Y teta Están en progresión aritmética Y suman 210 grados Ok Entonces Toda la información Está aquí Ah Ok Eh Bueno Cuando Tenemos La progresión aritmética Creciente Ya Entonces Eso que nos da la información Si ustedes perciben Eh Eh Para que se ocurra este ejercicio Se Cancelan los R No Pero La definición De De progresión aritmética Como lo voy a repetir Creciente Es de esta forma Ok No es una cuestión Es una cuestión De Que ya está estructurada En la definición De progresión aritmética Creciente Ok Eh Bien Importaría la razón Necesitaríamos Alguna otra Información Tal vez Para que nosotros Eh Podamos explorar Más en eso Necesitaríamos Alguna otra relación Ya Y el ejercicio Tiene que tener Una Una Un condimento Un condimento más Para que nos pueda Nos pueda Podamos obtener Esta información Sobre la razón Ok Pero en este caso Eh Como les dije En las clases anteriores Eh Es que Nosotros tenemos que buscar La manera más Adecuada Tenemos que ser muy suspicaces ¿No? Ya Pero está bien Está bien Es un Es un momento También de que ustedes Eh Díganme por qué pensó Pero en ese momento Del examen Es buscarla El camino Que nosotros Eh El camino Que más adecuado Para poder resolver Nuestro ejercicio Buscando siempre Las cosas lógicas Ok Y a qué me refiero Las definiciones Y todo eso Sí Sí Eso se aprende Justamente con la práctica ¿No? Por eso que siempre Nos dicen Practiquen 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 Y yo les digo Que también Practiquen Practiquen Y practiquen Ok Vamos a Abordar nuestro Último ejercicio Del día Ya Aquí yo había Este Colocado otros ejercicios Pero igual Les Les dejo La Las Este Voy a Pasar rápidamente Para que hagan Las capturas Y al final Este También les dejo La clave De 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 respuestas Ok Ah Sí Justamente Joven Mariano En la 8 En la respuesta La 120 Sí Perfecto Bien La 9 Es la C Bien Vamos a ver Justamente ese es el ejercicio Que vamos a ver La 8 Van a utilizar Dos veces El teorema Del ángulo exterior Lo relaciona Le va a quedar Una ecuación Dos ecuaciones Perdón Y de ahí Van a deducir El valor Que nos están pidiendo Que es el X más Y Perfecto Vamos a un Tercer ejemplo Vamos a ver Qué tal nos sale aquí Bien Pero Vamos a Hacerlo aquí Rápidamente Para poder Avanzar Porque ya Estamos cerca De terminar Ok En la figura AB Representa El soporte Del faro Y este Y está sostenido Por los cables AD Y AC Si BD Mide dos metros Y AC Diez Metros Hay la distancia Entre los puntos De anclaje C y D Ok Vamos a hacer La resolución Vamos a repartir Nuestra información BD vale dos AC vale diez Y nos piden X Bien Esto de aquí Justamente Justamente Si ustedes ponen Un valor beta ¿Cómo es que aparece Ese Noventa menos alfa? Bien Hagan Como hizo El joven Briga Suman Noventa Más alfa Y más beta Ya Entonces Vamos a Hacerlo aquí Rapidito Suman Aquí Alfa El beta Es que tenemos que hallar En función de alfa Noventa Ok Es igual a ciento ochenta Entonces Despejando todo Y dejando el beta Solito Nos queda ¿Quién? Este noventa menos Ciento ochenta menos noventa Nos queda noventa Menos alfa Y justamente El beta sería Lo que apareció Ahí como noventa menos alfa Bien Perfecto Vamos a ir rapidito Para ir Terminando Bien Bien Entonces Vamos a trazar Af Tal que Fb Sea igual Af Abd O sea Sean dos Ya que esto funcione Como una Mediana Y altura a la vez Ok Están compartiendo Y vamos a mirar Estos dos Triángulos Ok Entonces Esos triángulos Sí Solo un momento Ya Un minuto Acabo Le hacen la captura Y luego le dicto Las alternativas Ok Solo un momento Para terminar Bien Bien Esos triángulos Que están marcados Son congruentes Lado Ángulo Lado Bien Entonces ¿Por qué? Porque en este punto Tienen Como referencia Ya Este punto morado Entonces le corresponde 90 menos alfa Bien Entonces Por el teorema De suma De ángulos Interiores Tenemos Lo siguiente En el triángulo ACF Ok 90 menos alfa De este Vértice F Más 2 alfa Del vértice C Más La medida Del ángulo FAC Es igual a 180 Lo que nos da Como resultado Del triángulo AFC Olvídense De la línea Que está adentro Nos da 90 Menos Alfa Ok Bien Entonces ¿Qué información Además nos da? Que el triángulo ACF El triángulo grande Es isósceles Al mismo lado Mismo ángulo Entonces X Más 2 Más 2 Que es X Más 4 Es igual a 10 Lo que implica Que X Es igual A 6 Ok Y la respuesta es La C Ok Bien jóvenes Voy a Mostrarles La Esto de aquí Para que hagan Las facturas Respectivas Voy a darles Unos segundos Nada más Ok Vamos a Con eso Esa es la 9 La 10 Si 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 Joven Mariano Queda grabado Ok Porque X Más 4 Es igual a 10 Porque mira En el vértice A Tienes 90 Menos alfa Y en el vértice F Tienes 90 Menos alfa Es molado Mismo ángulo Entonces X Más 2 Más 2 Tiene que ser Igual a 10 Ok Bien Vamos Voy avanzando Justamente salió por el teorema de los ángulos interiores Que justamente sumo 90 menos alfa 2 alfa Y a esto le pongo la medida del ángulo FAC F A C Ok Y despejo todo ¿Cuánto vale FAC? Tengo términos semejantes Tengo que Menos alfa Más 2 alfa Me sale alfa Este 90 Pasa aquí 180 Y luego 180 menos 90 Sale 90 menos alfa Ok Bien Voy a dictarles Como va a quedar grabado Voy a dictarles las alternativas Y luego Me paso a despedir Ok En el ejercicio 10 Esta Sale la respuesta A Ok En el ejercicio 11 Sale la respuesta A En el El primer ejercicio La respuesta es La A Ok En los 3 Es la respuesta A Vuelvo a repetir Una vez más En el número 10 Es la A En la 11 Es la A En la El primer problema Es la A Y esto es La clave de Respuestas Ok Hagan las facturas Necesarias Y bueno Jóvenes Agradecerles una vez más Por su atención Ok La 11 La 11 Sale la A Si 10 10 11 Y el problema 1 Sale la A Nos vemos jóvenes Hasta la próxima semana Muchas gracias Nos vemos A 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 Gracias por ver el video